...medio de este desastre. Movimiento intenso, mucho ruido, mucha fricción en los vidrios, las puertas, las personas que abandonan sus hogares y comienzan a evacuar, sobre todo, de los pisos más altos, buscando ponerse a buen recaudo. Imágenes de un gimnasio, ¿no? Las alarmas que reportaban una emergencia, el piso en movimiento y mucha incertidumbre, las personas no sabían si salir del recinto, si esperar a que se detenga el movimiento, pero las alarmas no dejaban de sentirse. Nos comunicamos a esta hora de la noche con nuestro corresponsal, Andrés Vilca, quien se encuentra en Tacna y nos reporta los detalles a esta hora de la noche en vivo, 9 y 22. Andrés, contigo. Carla, buenas noches. Buenas noches a los televidentes. Sí, aquí en Tacna se ha percibido este movimiento telúrico de grado 3, según lo que se ha reportado. Hasta el momento no se tiene información respecto a personas que hayan sido atendidas por parte de bomberos aquí en la ciudad de Tacna, pero el movimiento se ha sentido muy fuerte, más que movimiento sigue el sonido. También los ladridos de los diferentes perros, las mascotas, alertaron prácticamente a la población de Tacna respecto a este movimiento telúrico de grado 7.1 que se ha sentido aquí en la ciudad de Tacna. Todavía se espera, en todo caso, de que bomberos puedan realizar atenciones a personas que a veces se alteran mucho producto de estos movimientos telúricos. Estamos a la expectativa, en todo caso, no solo en el tema de bomberos, sino también de la policía y de los galenos que atiendan en el hospital Hipólito Nueve de Tacna. Muy bien, bueno, repetimos, un fuerte temblor, un terremoto prácticamente por la intensidad 7.1. Se registró en Chile hoy jueves 18 de julio. Estaremos a la espera de nueva información que nos llegue tanto de Tacna como de la zona directamente afectada. Pero volviendo a la...